Me hubieras dicho Zack Grupero y la Gorda Magazine presentan lo más nuevo de Joss Favela Me hubieras dicho Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Me hubieras dicho Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y me hubiera entregado Todo de mi parte Ya puedes pedirla En tu estación de radio favorita Si no está en Saps Grupero Seguro no ha sucedido